El Colegio de la Frontera Sur, con sede en San Cristóbal de las Casas, realizó el tercer encuentro multiactor con el proyecto piloto de municipios fronterizos de derechos humanos en Tapachula. Marta Luz Rojas, de Ecosur de la Ciudad Colonial, informó que en Tapachula llegaron a realizar la fase de conformación de los comités municipales de derechos humanos. El proyecto va dirigido para municipios fronterizos como Guatemala y Belice porque estos municipios firmaron una carta compromiso para promover y velar los derechos humanos de la población. Estamos aquí en Tapachula, estamos haciendo el tercer encuentro multiactor con un proyecto que se llama proyecto piloto de municipios fronterizos de derechos humanos. Estamos en una fase que se llama la conformación de los comités municipales de derechos humanos. La idea de este proyecto, que tiene financiamiento de la Agencia Alemana de Cooperación y de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, junto con la Secretaría de Gobernación, es que estos municipios se certifiquen o impregnan acciones que les podamos llamar municipios de derechos humanos relacionados con la promoción, protección y garantía de derechos en estos municipios para caminar hacia un mejor bienestar de la población. Además de emprender situaciones y acciones de vulnerabilidad a personas que están expuestos a varios riesgos como son las mujeres, niños, adolescentes, personas migrantes, indígenas y extranjeros.